Bendiga mi hermano. Gracias. Gloria a Jesús. Tenemos los recursos aquí, ¿verdad? No tenemos que buscar recursos. Nosotros tenemos los recursos aquí. Alabados sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos hacer un concierto interno porque tenemos recursos de más para hacerlo. De gente que dan testimonio. De gente que aman a Dios. De gente que honran a Dios. De gente que oran a Dios. Gloria al nombre del Señor. Que cuando abren su boca, lo que va a salir por sus labios es bendición. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y nos podemos gozar y hacer un tremendo día de júbilo. Gloria al nombre del Señor. Alabados sea el nombre de Jesús. Yo le he contado que en otras ocasiones he dicho, Gloria al nombre del Señor, que cuando llegué aquí, cuando llegué aquí nuevo, ¿verdad? La primera vez, Gloria al nombre del Señor, en uno de los cultos de jóvenes. Aleluya. Ellos tienen un culto que era más o menos como un concierto. Porque venía una joven a cantar y eso cantó precioso. Yo estaba sentado allá atrás donde están sentados los hermanos. Y aquella hermanita cantó precioso, Gloria al nombre del Señor. Yo decía, guau. Ah, y no tuve que pagar nada. Todo libre. Lo único que tenía que hacer era atravesar esa puerta y sentarme ahí. Aleluya. Y entonces venía un hermanito y traía una palabra corta. Y luego venía otra hermana más. Hermano, y si la primera cantó bonito, la segunda cantó precioso. Y luego vino otra persona. Ellos hicieron ese culto y ese culto estuvo tan precioso. Y traían una palabra y traían un cántico. Pero era un himno completo. Era un himno completo. Así como el hermano, Dios te bendiga justo a la gloria del Señor. Ese himno estuvo precioso. Ya quisiera yo que lo hubieran grabado, ¿verdad? Y tenerlo grabado. Gloria al nombre del Señor. Para ponerlo y escucharlo cuantas veces yo pues, aleluya, quiero sentir esa expresión tan linda. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la otra hermana que cantó, la tercera que cantó, yo dije, bueno, aquí yo quedé en una sola pieza. Y la otra que cantó, oiga, mi hermano, ellas estaban, aleluya, como dicen allá en Cataño, estaban a molar. Ellas estaban preparadas. Lo que estaban esperando era que abrieran la puerta del starting gate, aleluya, para salir a cantarle a la gloria del Señor. Oiga, mi hermano, y aquella fue una noche que a mí jamás se me olvidara. Jamás se me olvidara. No quiero, digo, no quiero echar. Aquí tenemos un grupo, hermano, para los nuevos. Voces de alabanza que tienen un CD grabado, ¿verdad? Amén. Aleluya, hermano, yo tengo el CD en el carro. Y yo cuando voy para el trabajo, escucho voces de alabanza. Tengo a Rafaelía, tengo otros cánticos más bien lindos allí. Y tengo a criollo también, gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces cuando me paro en la luz que está al lado mío, voy a escuchar a criollo. Y dice, bueno, anyway, gloria al Señor. Somos niños, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, hermanos míos, aleluya, la vida espiritual es una vida preciosa. La vida espiritual es una vida de gloria, gloria al nombre del Señor. Desde que uno se levanta, cuando usted se levanta, aleluya, lo primero que usted debe hacer es sentarse en la cama, levantar las manos al cielo y comenzar a declararle esa gloria. Y comenzar a adorar a tu Dios. Y comenzar a adorar, aleluya, a Jesucristo. Y comenzar a adorar al Espíritu Santo. Y comenzar desde ya, hermanos míos, antes de que vengan pensamientos de lo que sea, aleluya, bloquearlos en el nombre de Jesús. Y comenzar a reclamar la palabra de gloria para tu casa, aleluya, para tus hijos, para las finanzas. Desde ya en el nombre maravilloso de Jesús. Mi papá no era cristiano, pero él tenía algunas cosas que eran, se podían escuchar. Gloria al nombre del Señor. Y cuando mi papá abría la puerta en la mañana, él abría la puerta y decía, que entre la gracia de Dios. Y mi mamá, la puerta no se abría hasta que todo estuviese en orden. Mi mamá era bien celosa con eso. Nosotros éramos pobres, pero aquellas tablas brillaban. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando mi papá abría la puerta, porque ya mi mamá le daba la orden de que sí se podía abrir la puerta, entonces mi papá abría la puerta y decía, que entre la gracia de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Hermanos, mire, aleluya, gloria al nombre del Señor. No voy a ser muy extenso, yo tengo que trabajar esta noche. Gloria a Jesús. A su nombre damos toda la gloria. A veces nosotros quisiéramos, amamos tanto al Señor que quisiéramos darle un abrazo a Jesús. Aleluya. Oye, pero si el Señor así lo permite, Dios te puede encontrar contigo y darte el abrazo del siglo. Ese abrazo inolvidable. Ese abrazo de gloria. Ese abrazo de liberación. Ese abrazo, aleluya, te saca de la congoja, de la tristeza. Aleluya. De la melancolía. El abrazo que te da alegría. Aleluya. Todos los días de tu vida. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Pero si usted, aleluya, si usted está pensándolo bien. Gloria al nombre del Señor. Usted no está tan lejos de darle ese abrazo a Jesús. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bueno, para los que están casados. Aleluya. Las esposas. Si tú quieres darle un abrazo a Jesús. Acércate a tu esposo. Alabado sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos. Y le dice, Jesús, te voy a dar un abrazo a esta hora. Bendito el nombre. Hágalo en fe, hermanos míos. Aleluya. Aleluya. Hacía la esposa con él. Aleluya. El esposo con la esposa. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Con los hijos. Con los nietos. Dale un abrazo. El que le haga algo a estos mis pequeñitos. A mí me lo hace. Dice el Señor. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Y cuando usted le da el abrazo, mi hermano, usted va a recibir. Aleluya. Algo lindo de parte de Dios. Porque usted se está moviendo en fe. Usted está abrazando a Jesús. Aleluya. Usted quiere renovar su fuerza. Renovar su vida. Aleluya. No espere, hermanos míos. No se ponga a mirar para el cielo y para las nubes. Él está a su lado. Gloria. Aleluya. Él es nuestro paracleto. Nuestro abogado defensor. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. En Timoteo. Primera de Timoteo. Un solo verso. Capítulo 1, verso 7. Gloria a Jesús. La diferencia de la predicación y del estudio de la palabra es que el estudio es minucioso. Se detiene. Explicar todo. Por tiempo. Cuando comenzó. Cuando entró. Dependiendo de la información que tenga la persona para darla. Y ahí se concentra en esa palabra. Pero la predicación es diferente. Gloria al nombre del Señor. Porque aunque va unida al estudio de la palabra. Porque usted no puede predicar otra cosa que no esté ahí. Aleluya. El Espíritu de Dios pone un sentil en su corazón. Y desarrolla un pensamiento dentro de usted. Y ese pensamiento que el Espíritu Santo te está dando. Él te va a llevar a la palabra que vas a utilizar. Y Él te da el tema que vas a utilizar para desarrollar ese pensamiento. Porque Dios quiere ministrar en esta hora. Bajo ese pensamiento de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Y en segunda de Timoteo. Perdón. Perdón. En segunda de Timoteo 1.7. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Lea como sigue. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobaldía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre que en el nombre de Jesús. He leído tu palabra. Tu palabra. Padre amado. Una palabra que lleva tu respaldo. Tu gloria. Tu presencia. Tu poder. La espada de la aleluya. Que corta. Padre amado. Aleluya. Para allá y para acá. Dios mío. Padre amado. Donde rogamos Espíritu Santo. Aleluya. Que envíe esos rayos de luz. Aleluya. Oh, que fluya la palabra que glorifica tu nombre. La palabra que glorifica tu grandeza. Padre amado. Porque tuyo es el reino del poder y la gloria. Aleluya. Y siervos inútiles somos sin ti. Y en esta hora en el nombre de Jesús. Declaramos una palabra de sabiduría. De revelación de conocimiento. Padre amado. Mientras esta palabra fluya. Padre amado. Declaramos milagros y prodigios. Que el nombre maravilloso de Jesús. A la gloria y honra y alabanza de tu nombre. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Pueden sentarse hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y el tema que tengo para este pensamiento. Gloria al nombre del Señor. Es creciendo en la gracia. Creciendo en la gracia del Señor. Creciendo en esta gracia que hace el Evangelio tan lindo. Gloria al nombre del Señor. Que hace el Evangelio tan interesante. Para cuantos el Evangelio de Jesucristo es interesante. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Para cuantos el saber que tú eres un servidor de Jesucristo. Esto produce gozo en tu vida. Gloria. Ese deseo profundo de adorar a Dios. Ese deseo profundo de amarle. A veces nos faltan palabras como dice el himno. Gloria al nombre del Señor. Nos faltan palabras para decirte cuánto te amo. Cuánto te quiero. Cuánto te necesito. Oh Señor mío. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces aquí estamos viendo a un Timoteo hermanos míos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A un Timoteo que lo vamos a ver. Aleluya. Representando la iglesia del Señor. Y entonces estamos viendo a un Pablo. Que lo vamos a ver como el pastor de esa iglesia. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Ustedes saben hermanos míos. Aleluya. Que Pablo. Aleluya. Le entregó el corazón a Jesucristo. De tal manera. Aleluya. Que dijo. No vivo yo. Vive Cristo en mí. Aleluya. La vida de Pablo. Aleluya. El deseo de Pablo. Lo que movía a Pablo. Aleluya. Era glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Era que las vidas llegaran a los pies de Jesucristo. Que crecieran. Aleluya. Sólidos en una palabra de gloria. En una palabra de libertad. Aleluya. De levantar un pueblo adorador. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estas cuatro paredes. Alabados en el nombre del Señor. Que nosotros le llamamos iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Vamos para la iglesia. Aleluya. Alabados en el nombre del Señor. Pero que la iglesia somos nosotros. El cuerpo de Jesucristo. Lavado por la sangre de Cristo. Alabados en el nombre maravilloso del Señor. El apóstol Pablo había propuesto en su corazón. En su espíritu. Aleluya. Continuar. Una obra de gloria. En donde el Espíritu Santo le había encomendado. En donde Dios lo había separado. En donde Dios le había dado grandes. Aleluya. Experiencias. Aleluya. Experiencias que lo iban a solidificar en la palabra. Que lo habían plantado en esta verdad. Cuando Pablo caminaba. Y encontraba que en medio del caminar. Habían situaciones contrarias a la palabra. Pablo se paraba en aquel lugar. Alabados en el nombre del Señor. Y hasta que Pablo no veía. Que todo se había. Aleluya. Arreglado. Y que no había quedado. Aleluya. Señal alguna. De lo que había pasado en aquel lugar. Cuando Pablo sabía y veía. Que la unción del Espíritu. Había llegado para prudir a aquellos chugos. Aleluya. Y limpiar la esfera. Alabado. Y limpiar la mente. Aleluya. Y quitar lo que estorbaba. El que fluyera la palabra del Señor. Aleluya. Si no pasaba eso. Pablo no se movía de aquel lugar. Tenía que ver una mente clara. Un cuerpo limpio. Un ambiente claro. Que glorificaba el nombre del Señor. Pablo era un defensor de la fe. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Oiga mi hermano. Aleluya. Yo cuando me pongo a ver la vida de Pablo. De verdad que cualquier persona que se pone a estudiar la vida de Pablo. Se va a edificar. Porque el hombre vivía para glorificar el nombre del Señor. Alabados. Y entonces aquí encontramos un Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo me imagino que cuando Pablo conoció a Timoteo. Que lo conoció jovencito. Su vida fue impactada por este joven. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pablo estaba buscando edificar. Aleluya. Buscando aquellas vidas. Aquellas personas. Que siguieran. Que captaran su visión. Que captaran su visión. Que siguieran lo que Dios había puesto. Lo que el Espíritu de Dios había sembrado en su corazón. Aleluya. Que lo pusieran en otros corazones. Él necesitaba ver vidas. Que se movieran. Y en donde Él descansara. La responsabilidad del Evangelio. Aleluya. Para que las vidas sean edificadas. Y el nombre del Señor sea glorificado. Aleluya. De tal manera que las vidas se levantaran. A transmitir el mensaje. A transmitir el mensaje de gloria. Se levantaran. Aleluya. Contra los vallados. Se levantaran contra los fuertes vientos impetuosos. Se levantaran contra toda hueste de maldad. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Oye mi hermano Pablo no paraba.